Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González, soy un SharePoint MVP en México y un consultor. Mira, una de las preguntas típicas que te encuentras cuando te metes al mundo de Office 365, empresarialmente hablando, es, ¿dónde está el Content Type Hub en Office 365? Y la respuesta es muy sencilla. El Content Type Hub es una colección de sitios que nosotros podemos crear para guardar en él site columns, columnas de sitio y Content Types, tipos de contenido, para describir el tipo de información que manejamos en la organización. Por ejemplo, si en la empresa se maneja reportes, formularios, políticas, procedimientos, expedientes, actas. Si esos son los tipos de documentos que se utilizan en la organización por todos los departamentos de la empresa o la mayoría de los departamentos de la empresa, tú podrías utilizar el Content Type Hub para declarar sobre él esos tipos de documentos o tipos de contenido junto con los metadatos asociados a cada tipo de contenido y compartir el Content Type Hub entre aquellas colecciones de sitio donde vas a utilizar esos tipos de contenido. De tal forma que puedas tener una consistencia en la información que se está grabando en SharePoint. Lo que sucede es que los tipos de contenido normalmente no solamente existen en una colección de sitios. Desde SharePoint 2010, se creó el Content Type Hub para albergar los tipos de contenido ahí y poder compartirlos en más de una colección de sitios. Entonces, cuando nos vamos a Office 365, debido a que no tenemos nosotros el control de la configuración de ciertos objetos y componentes de SharePoint, una instancia de Office 365 ya cuenta por default con un Content Type Hub. Mi problema es, ¿dónde está? Bueno, para saber dónde está, sobre tu sitio en cuestión o tu sitio, colección de sitios, te vas a ir a las opciones del sitio y luego a Size Settings. Y en el menú de la colección de sitio, del administrador de la colección de sitio, vas a encontrar ahí lo que es la funcionalidad de publicación de Content Types, Content Type Publishing. Al darle clic, como ya está configurada esta funcionalidad, fíjate cómo aparece la dirección URL del Content Type Hub asociado a la aplicación de Management Data. En este ejemplo, yo no tengo ningún Content Type, ¿ok? Pero lo que yo vaya y registre a mi Content Type Hub y luego refresque sobre mi sitio, mi colección de sitios, aquí aparecerían los Content Types a los cuales estoy suscrito. Pero el punto de este video es cómo encuentro mi dirección de mi Content Type Hub. ¿Ok? Ok. Sale, gracias. Gracias. Gracias.